Música 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 Pasa dejando conmigo Pero la puede decir que no Haga conmigo Pero la puede decir que no Que por dentro estarás llorando Pasa dejando conmigo Pero la puede decir que no La puerta de ella está sobrando Por eso están desplazando Doces no caminar Por eso están desplazando Aper �ñas en la dirección Pero la puede decir que no No desplazan ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!